El sábado en la tarde, aproximadamente a las cinco y media, mi novio me mandó un mensaje que se había prendido fuego a la casa. Yo estaba trabajando, cuando salgo y llego al lugar, ya estaban los bomberos, ya lo habían apagado, pero sí, estaba todo, la casa estaba toda, se quemó todo. ¿Agustín se encontraba en el lugar? No, no estaba en el lugar, él estaba trabajando. ¿Qué es lo que están pidiendo? Estamos pidiendo colaboración de la gente, más que nada en lo que es ropa, sábanas, frazadas, lo que es higiene personal para él, lo que pueda colaborar la gente es bienvenido porque no le quedó nada. Las paredes se rajaron, los muebles se quemaron todos, fue impresionante como agarró el fuego, no le quedó nada. El calzado es número 41, talla de remera L, jean 46 aproximadamente, y bueno, después los demás, sábanas y eso, lo que puedan, lo que pueda la gente. Quien puede acercarnos, yo no tengo problema en que me lo traigan a mi casa, o yo acercarnos, cualquiera de nosotros a la dirección que nos den y pasar a buscar las cosas. ¿Querés pasar la dirección y el teléfono? Sí, la dirección donde estamos juntando las cosas ahora es Presidente Uriburu 645 y mi teléfono, por cualquier cosa, es 447613.